Bueno, pues tengo que decir que me encanta muy cómo se definís la convidad que tenemos a continuación. Ella se definís polifacética y muy impulsiva y nosotros vamos a ver si es verdad que es muy polifacética, que hace muchísimas cosas y es impulsiva porque alguna cosita que una otra nos contará sin esperar a nosotros. Buenas tardes. Núria Fergó. Buenas tardes. Yo creo que en algún momento o en alguna entrevista has dicho que eres impulsiva y polifacética. No sé si eso es porque a lo largo de la entrevista ha surgido así o porque realmente Núria sí que es cierto que es impulsiva y polifacética. Tengo que decir lo de polifacética eso lo llevo conmigo desde siempre. Y lo de impulsiva lo he pulido un poquito. Ahora me pienso un poquito más las cosas porque me han acarreado otras, el ser impulsiva, y lo pienso un poquito más. Pero sí es verdad que me gusta dejarme, o sea, no pensar tanto que efectivamente tú lo has dicho. Yo creo que eso es lo mejor. Sí. Porque lo natural casi siempre es lo mejor. Sí. Nuria, que tú empezaste, ¿con cuántos años empezaste realmente a cantar, pero a querer cantar en serio? Mira, en el programa entré con 22, pues échale cinco años menos o así, o menos, con 16. En el 95, haz las cuentas que yo para matemáticas somos malas. No te preocupes. En el 95 fue cuando vino el karaoke de Telecinco a Nerja. Y ahí me presenté al casting y me cogieron, canté una ranchera y gané el karaoke. Y a raíz de subirme al escenario dije, mamá, quiero ser artista. Y fuiste esa artista. Fui artista. Porque es cierto que, por lo que tú dices de polifacética, te has metido en la piel de Sara Montiel. Eso ahora sí, he hecho muchas cosas. Y ahora ha sido un regalo lo que me han hecho al llamarme para hacerle este homenaje a Sara Montiel. Estamos con el musical que se llama Mi última noche con Sara. ¿Te has encontrado a gusto en ese papel, en esa piel de Sara Montiel? ¿Has sentido cosas que haya podido sentir Sara Montiel a lo largo de su carrera? Eso es complicado, pero sí es verdad que me he visto identificada con muchas cosas de ella cuando me he tenido que estudiar el guión, cuando he visto una de sus películas, algunas de sus entrevistas. Incluso el director, al yo contarle cosas mías personales, me dice, Noria, ¿no te das cuenta que a Sara le ha pasado lo mismo? ¿No te das cuenta que a Sara? Y digo, pues, sería que tenía que ser yo quien hiciera este personaje. Me había llamado presamente a mí sin hacer casting y sin hacer nada. Y la verdad es que hay muchas cosas que el hecho de tener claro de un principio lo que quiere ser, estar segura de eso. De otras cosas lo mismo no, pero de eso siempre he estado segura de que yo estoy aquí para hacer lo que estoy haciendo. Por eso nunca me falta el trabajo, porque nunca he dudado. Entonces, Sara es diferente, ella no había estudiado. Y fíjate donde llegó estudiándose los guiones de memoria, que no sabía ni leer. Y luego con su madre a todos lados, igual que yo con la mía. ¿Tú ibas con tu madre a todos los sitios? Yo me la llevé a todas las giras. Yo salí de hotel y me llegué a mi madre en la furgoneta con los músicos, que los músicos decían, ay, como la madre de la Pantoja. Y luego acababan diciendo, ¿y tu madre cuándo viene? ¿y cuándo viene? Y a día de hoy me ven los músicos que me dicen, ¿cómo está tu madre? De lo guay que es mi madre. Hiciste un trabajo que una de tus, de una de las cosas que tú dijiste es que era una promesa a tu madre. El disco de Rancheras. Que era ese disco de Rancheras. Y que lo has comentado, ¿no? Que has dicho, esto lo he hecho por mí, pero también lo he hecho porque fue una promesa que le hice a mi madre. Es que eran mis comienzos. Yo no sabía ni si iba a tener suerte o no en el mundo de la música. Y en mi casa se escuchaba mucho Rocio Durca, Rocio Jurado, veíamos mucho Galavisión, la televisión con cable, que era todo telenovelas, Sábado Gigante, todo eso lo veíamos. Entonces, siempre me gustaba mucho y mi madre me decía, ay, claro que me gusta a mí la Ranchera. Y le digo, mamá, antes de que te muera, aunque sea una maqueta, una maqueta, yo te grabo. Y claro, entré en Operación Triunfo, empecé a sacar mis discos, que son flamenquitos, boleros, coplas, he hecho un poco de todo, pero discos físicos no había sacado desde hace como 13, 14 años. Y dije, necesito un disco porque mi público es fiel y de single en single sí, que se lleva ahora y lo que tú quieras, pero yo soy como un poco antigua y me apetece tener mi disco completito, que vale mucho dinero, mucho esfuerzo, porque yo no tengo discográfica, todo lo hago yo sola. Pero decidí apostar y decir, como quiero ir a México porque otro de mis sueños es triunfar en México, me voy a ir a la piscina. Son 20 años de carrera, necesito dar un paso más. Por eso he hecho esta inversión, que para mí, mi disco con permiso es el mejor disco a nivel personal y en todos los sentidos, porque le metió el corazón. Porque he hecho lo que realmente me apetecía después de 20 años. Porque ha sido la promesa de mi madre. Porque yo escucho un mariachi y se me ponen los pelos de punta y no he ido a México nunca. Es que en otra vida he estado allí, yo no lo sé, pero la cuestión es que el disco salió en mayo, con permiso, y es un disco precioso. Y ahora estoy deseando ir a México. La gente te ha respondido... La gente le ha gustado mucho porque ha visto el cambio de imagen, ha visto el estilo, ha visto la producción, que es un disco bueno, una producción buena, la ha hecho de Jacobo Calderón, con un mariachi de verdad, que es que el día de la música, esto de... Tú también comentas, tú también comentas, o lo he escuchado yo, que es cierto que hoy en día la música prácticamente es toda hecha con máquinas. Tú has estado trabajando con Jacobo Calderón y Jacobo Calderón ha confeccionado algún que otro y ha utilizado, dijéramos, el ritual de toda la vida, el confeccionarte una ranchera para ti. Ha escrito la música. ¿Te has encontrado realmente a gusto con esa producción? Muchísimo. Si te he dicho que es el disco más personal y el más importante de mi carrera, es que está hecho a medida, con las canciones que han formado parte de mi vida a lo largo de todo este tiempo. He cantado en este disco Paloma Brava de Rocío Jurado, que yo la cantaba de pequeña. La de Miguel Bosete Amaray, con Manu Tenorio como con dúo. Ana Belén, Ana Belén, la media vuelta con Ana Belén. La gata bajo la lluvia con Marina Carmona. Hijo de la luna de Mecano, en Ranchera. Es que no sabes el disco que me he marcado. O sea que ahí lo has dado absolutamente todo. Pero también es cierto que cuando una cantante está en ese apogeo y está tan sumamente feliz, es porque tanto su vida privada como su vida profesional tienen buena sintonía. ¿Podemos decir que Nuria en este momento tiene buena sintonía en su vida privada y en su vida profesional? Pues sí, ha encajado todo sin buscarlo. Ha venido todo porque tenía que venir así y estoy feliz, estoy feliz porque realmente tengo esa paz, que es una ansía, ¿no? Que es lo más importante, de sentir paz y si encima encuentras un compañero de vida, porque yo soy muy familiar y yo sí tenía ganas de tener un compañero de vida. Que hemos hecho clac en todos los aspectos, en la manera de educar a nuestros niños, en la manera que tenemos de ver la vida, de conseguir nuestros sueños, entonces nos suma. O sea, yo quiero un compañero que me sume, no que me arreste. ¿Él entiende tu carrera? Claro, que entiende mi carrera y está todos los días diciéndote, como valorándote, valorándote y tú puedes y tú. Y eso dice Dios mío de mi alma. Así deberían ser todas las parejas. Bueno, tú quieres ir a México, pero también eres una gran madraza. También, también. Entonces, ¿eso cómo se combina? Porque ¿irá la niña contigo? ¿No irá? ¿O eso cómo lo vas a compaginar? Porque eso será un poco complicado, ¿no? Yo he hecho una cosa que fue cuando yo fui mami, hace 11 años, yo me fui a mi pueblo a criar a mi hija y dejé un poquito mi carrera no estar en el ojo ahí... Del huracán. Del huracán, como quien dice, haciendo singles y cosas para estar ahí. Pero sí es verdad que tenía conciertos y como yo me valía para seguir viviendo y estar a gusto, pues se me pasaron 8 años de mi vida dedicado. ¿Para qué? Para llevar a mi hija al colegio, para comer con ella, para llevarla a las trascolares, todo eso lo ha tenido de su madre. Y su madre es artista, que se supone que las artistas están por lo suyo y los niños lo están criando otros. Claro, que es muy habitual también. Pero yo en ese caso preferí eso. Si es verdad que cuando la niña tiene más edad, 8 años, dije, ostras Nuria, es que si yo no sigo cultivando lo que es mi carrera artística, ¿cómo voy a acabar? ¿Cómo lo voy a seguir pagando a mi hija las cosas? Y tengo que... Por eso nos fuimos a Madrid. Y si la niña, siendo ya más mayorcita, ya sí me puedo permitir poder irme, que se quede con mi madre o con su padre o con quien se tenga que quedar. Pero ya yo seguir un poco lo que es de lo que yo como, mi carrera. Entonces, no me preocupa. Ya tomaré soluciones. Ya como cualquier trabajo otra persona que se tiene que ir, ya no a México, sino imagínate que te tienes que ir una semana a otro sitio, pues te vas y te amoldas. Bueno, mañana estás en Onda. Vas a hacer... No sé si has actuado alguna vez como vas a actuar, vas a hacer la actuación aquí en Onda. No sé si has estado en algún otro sitio con un concierto de la misma. Sí, sí, sí. He cantado ya con varias sinfónicas y es una pasada. Y ya... Bueno, he estado haciendo también, antes de mi disco, una gira de 5 años de rancheras con las sinfónicas y las bandas municipales de las ciudades. Con otro cantante que se llama Felipe Garpe, que es valenciano, que tiene los derechos de Nino Bravo y tiene una voz espectacular. Pues él me llamó para que lo acompañara en una gira de rancheras. Que eso ha sido como el camino, como que me ha abierto el camino para decir, Nuria, ahora es el disco. Ya has hecho tu concierto, ahora es el disco. Y yo lo hacía con las sinfónicas de las ciudades, con lo cual sé lo que es tocar ahí y estar súper arropada. Bueno, yo supongo que ya habrás tenido algún que otro ensayo con ellos. No, no, no. Hoy, esta tarde. O sea, que... Y mañana el concierto. Y mañana el concierto. Bueno, yo tengo que decirte que sí que es cierto que ellos son profesionales y además de que son profesionales hay una cosa muy importante y es que son muy humanos. Y eso quiere decir que aparte de profesionales te van a echar una mano en todo y te van a arropar en todo, absolutamente en todo. Ya que hemos hablado de las madres y dentro de poquito pues también viene el día de la madre. ¿Qué regalo sería el que te gustaría a ti que tu hija te hiciese a ti? ¿El día de la madre? ¿El regalo que hiciese a mí? Ahora te he pillado. Me ha pillado. Porque las cosas no lo pensamos las madres. Pues vamos a hacerlo muy sencillo. Yo creo que lo que más te gustaría es que levantarte por la mañana, que te dijese felicidades mamá, que te diese un abrazo muy fuerte y te dijes un te quiero. Eso lo haces todos los días. Todos los días mi niña necesita un abracito y todos los días por la mañana nos damos ese abrazo y dice no me te quiero. Y digo yo más. Y ella me dice no, yo más. Y nos peleamos y nos queremos más. Eso lo tendré. Nuria, pues la última pregunta va a ser ¿qué es lo más extraño que tú hayas podido hacer? Ya no en un escenario, sino lo más extraño que hayas podido pensar. Yo esto jamás pensé que lo hubiese hecho. Pues no sé, hay veces que es tirarte en paracaídas, otras veces en parapente. Ni me verás, ni me verás. No, no, no. Yo el riesgo es... He cruzado, he cruzado a nado. Tampoco. Es que soy muy sencilla yo para esas cosas. No me gusta el... No, no me gusta el límite. Pues mira, voy a decirte una cosa. Lo más extraño en este mundo, en este mundillo del cante y del folclorio y todas estas cosas, lo más difícil de todo es que una persona sea así, sencilla, humana y agradable. Pero eso lo has dicho tú porque no eres de fuera. Yo también, ¿verdad? Pero fíjate tú. Si es verdad que soy artista, pero me considero diferente a lo que tenéis vosotros, cómo somos los artistas, o cómo vivimos, o cómo hacemos, porque yo no hago esas cosas. O sea, tú eres Nuria Fergó cuando te levantas y te lavas la cara, es la misma Nuria que sale al escenario. Porque, por ejemplo, son muy buenas relaciones públicas. Yo soy malísima. Soy malísima relaciones públicas. Cuando siempre que he tenido conciertos, luego me he ido al hotel a descansar, no me he ido ni con mis músicos a tomarme una copa. O sea, porque el día siguiente tenía que trabajar. He sido demasiado responsable. Demasiado. Tal vez no he vivido lo que tenía que haber vivido en su momento. Pues a lo mejor es lo más difícil que se puede hacer. Pero me ha nacido ser así y ser súper responsable con mi trabajo, entonces por eso me considero un poco diferente al resto de artistas. O casi como son los artistas. Eso sí, me sigo al escenario y soy tal cual, artista, de arriba a abajo. Pues bueno, ya han visto ustedes que un troce de Nuria Fergó. Es verdad que encara es esa chiqueta de 20-22 años que va a aparecer en Operación Triunfo. Que la naturalidad no se acabó mai y que esperemos que la naturalidad no se acabó mai. Y también desejamos muchísimo que demá, cuando puche en este escenario, cuando estiga toda onda ahí abajo y parte de la gente que vendrá de fuera, por supuesto, que tengamos ese aplaudimiento fuerte, ese bravo y ese ole para Nuria Fergó y que alguna vez vuelva a volver al nuestro pueblo y nosotros pudiéramos volver a estar en ella y a volerla un poquete, casi como la seua filla. Muchas gracias, Nuria, por haber estado con nosotros. Y espero eso, espero algún día poder estar otra vez aquí contigo, aunque va a ser un poquito difícil, que yo ya soy muy mayor, pero lo intentaremos. Muchas gracias. Hola, soy Nuria Fergó y mando un beso enorme a todos los telespectadores de Onda TV.